Hola, muy muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de su canal Import Sneaker Hoy nos llegaron unas nuevas bellezas y que decidimos hacer un video En este momento nos encontramos con problemas de energía Pero eso no puede ser impedimento para que nosotros podamos grabar Bueno, esas zapatillas nos llegaron con las cajitas Y antes de empezar con el video quiero pedirles dos cosas La primera que le des like al video Y la segunda que le hagas clic a la campanita para que se le hagas todas las notificaciones Cada vez estamos importando nuevos modelos, mejores calidades y de la forma más segura posible Con el primer par que vamos a empezar es con estas Dunk Miren que hermosas, vienen con dos cordones, tenemos con dos lasers Vienen los lasers negros y vienen los lasers violeta Para que los puedas cambiar en el momento que quieras Acá en la parte de la lengüeta tenemos el 23 Y en la lengua tenemos también el Jordan bordado Otra cosa que encontramos también en las zapatillas, en la parte del talón Que el Jordan también viene bordado Todo el zapato es cuero El puro olor lo delata La lengua viene muy acolchada, diría yo Muy cómoda La parte de acá atrás igual Viene bien acolchadita Y las terminaciones del zapato muy buenas La suela viene cosida Y como pueden observar no tienen problemas de pegamento Todo viene muy muy bien Y aquí tenemos pues la parte de la suela Con el símbolo NAY Al final del video les vamos a hacer una toma Como acostumbramos a hacer en el video pasado Para que las puedan ver más de cerca Y puedan ver todos los detalles Ahora vamos a colocar esto por aquí Y nos vamos a ir con estas bellezas Que no están jugando Miren esta belleza AIR FOR ONE En un color así como mostaza Muy agradable el color Tenemos el detalle en la lengüeta también De NAY De AIR Acá en la parte pues Normalmente las FOR ONE siempre vienen en relieve Y todo está escrito Aquí también en la parte de atrás Observamos Un NAY Con muy buenas terminaciones Un NAY también plateado Un poco brillante Y viene totalmente Cocido, no pegado Y que podemos observar La parte de la suela Muy parecida A la de A la que acabamos de observar Las DUM También vienen con un relieve En Con el logotipo de NAY Es cuero Es cuero Se sienten en el olor La parte de la lengüeta muy acolchada Y el talón Igual Así que Espero que les guste Ahora les voy a hacer unas tomas Para que ustedes las puedan ver Y puedan ver más Más de cerca La calidad de estas zapatillas ¿Vale? Muchas gracias por acompañarnos Que tengas una feliz noche La Finlandia La ONG La Turkey La Me En la sección Mireketa La 기ana La 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 Gracias por ver el video.